¿Puedo ver, doctor, la clarificación va a público? ¿Aguora te dan a espalas en medios sociales? ¿Apuntas en el momento de la clarificación, ¿cuál es el unión? Pronto, la información en el medio de la media social no es la luz. La información en la luz no es el público, no es el responsable, no es la responsabilidad, no es la fuente, no es la credibilidad. La información en la luz no es la luz, 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 no es la luz. ¿Cuál es el momento de la información en el medio de la media social no es la luz? ¿Cuál es el momento en el día 23 de dezembro? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.